Decenas de recetas de cocina, un planificador de menú semanal y una lista de compra automática. ¿Y tú? ¿Sabes qué vas a cocinar mañana? ¡Te presentamos Menú Terráneos! Menú Terráneos es una app que va a ayudarte con uno de los problemas diarios más habituales. ¿Qué hacer de comer? La aplicación genera menús semanales con primer plato, segundo y postre. Para generar estos menús se basa en tus características. En un principio hay poco por escoger, dieta ligera o para deportistas, y dificultad. Una vez generado el menú, la app aprenderá de tus gustos. Si uno de los platos propuestos no te convence, cámbialo por otro de su categoría. Siempre encontrarás alternativas basadas en una dieta mediterráneamente equilibrada que han definido expertos nutricionistas. De momento, la aplicación no es capaz de realizar menús para vegetarianos o intolerantes de ningún tipo, pero cualquier padre se enamorará de ella cuando descubra esta función. Si añades la información del colegio de tu hijo, la aplicación generará menús adaptados al del comedor de la escuela. Cada plato propuesto en los menús cuenta con su respectiva receta. También puedes añadir las tuyas desde cero. Una vez has decidido el menú de la semana, puedes pedir a la aplicación que también te haga una lista de compra acorde a tu próximo menú. Además, puedes compartir tu cuenta con tu pareja y de este modo los dos podéis ir marcando qué ingredientes habéis comprado ya. La aplicación cuenta con una página web muy completa con más opciones y un blog propio lleno de ideas y recomendaciones. Para acabar, la página en la app cuentan con muchos cupones de descuento que puedes seleccionar, imprimir y usar en cualquier supermercado. Una muy buena app para tu gastronomía diaria.